Hola amigos, ¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta los horóscopos de Moni Vidente para hoy 21 de enero. En este 21 de enero, entérate de lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. Aquí podrás conocer el pronóstico para todos los signos del Zodíaco. Hoy es importante la actitud tomada ante las distintas situaciones y cambios que se dan en la mayoría de los signos. Aries. Hoy has despertado con mejor ánimo, Aries, y esto te hace estar más receptiva con los demás, de buen tan humor como estabas a diario un tiempo atrás. Lo notarán todos a tu alrededor, en especial tus seres queridos y tu pareja, que ya andaban preocupados por tu actitud. También influirá que puedes recibir algunas noticias referentes a un tema que tenías en mente y que parecía estancado. Ahora parece que se abren nuevas vías para llevarlo a cabo y hoy te darás cuenta de que en realidad la vida está llena de oportunidades que llegan a diario, cuando menos las esperas y que las cosas pueden cambiar en cuestión de horas. Esto también vale en el terreno sentimental, nativa de Aries, por lo que si te gusta alguien que no te hace caso, no pierdas la esperanza. Tauro. Plantéate seriamente poner un poquitín de orden en tu vida, en todos los sentidos desde hoy mismo, tenaz Tauro. En este sentido eres un poco anárquica y no es que sea negativo en sí mismo ir sobre la marcha, improvisando, pero no lo hagas a diario, sino solo cuando lo que tienes previsto falla. En el fondo se trata de madurar un poco para sentirte mejor. Organiza tus horarios para tener tiempo para todo lo que necesitas hacer cada día y no descuides el ejercicio físico, tan importante. En tu casa establece prioridades y empieza a liberarte de todo aquello que no te resulta útil. Eres tan sentimental que acumulas montones de recuerdos, emotiva Tauro, aunque nunca más los mires. Hoy empieza esta nueva etapa de tu vida, trabaja a diario en ello y te sentirás liberada. Géminis. La cuestión que llena tu mente hoy, estés en la situación que estés, nativa de Géminis, es el amor. Este tema ocupará tus pensamientos y será la principal causa de preocupación durante toda la jornada. Si has tenido algún fracaso amoroso o tal vez más de uno. Estás a diario a la defensiva y quieres mirar también a las personas que se te acercan, que las vas dejando pasar sin darles una oportunidad. Hoy alguien que está muy interesado en ti dará un paso adelante. Si le dejas irse, quizá te arrepentirás. Si tienes pareja, estás en lo cierto si piensas que tendrías que esforzarte un poco más para que la relación funcione. Romántica Géminis. Y si sientes algo en secreto por una persona, es el momento de manifestarte antes de que el tren se te escape. Cáncer. Está bien compartir los problemas y las preocupaciones, retraída cáncer, desahogarte, pero desde hoy mismo hazlo siempre con las personas adecuadas, no con el primero que pase. Tienes cierta tendencia a elegir mal a tus confidentes y también a dejarles que manejen tus intereses a diario. Si dejas que intervengan en tus asuntos, más adelante puedes lamentarlo y la responsabilidad será únicamente tuya. Pero tienes muy buenos amigos en los que sí puedes confiar sin reservas y de los que recibirás los mejores consejos. Mira hoy a tu alrededor con atención y verás quiénes son unos y otros. En el terreno sentimental, dubitativa cáncer, no estés tan insegura, tus dudas de diario están cansando a tu pareja. También deberías ser más constante con el ejercicio y la buena alimentación. Te sentirás mucho mejor y tu energía subirá muchos puntos. Leo. Hoy puede que te hayas levantado algo perezoso, luchadora Leo, pensando que todavía quedan un par de días para el descanso semanal. Se te hace toda cuesta arriba, quizá porque tienes algo entre manos que terminar y lo estás viviendo a diario como una carga, un obstáculo insalvable. Sacúdete esa pereza porque no es momento de descansar, sino más bien todo lo contrario. Si surge algún roce con uno de tus superiores, dile sinceramente lo que piensas pero ten cuidado con tus palabras. Puede surtir efecto positivo. Sobre todo no te metas hoy en una discusión porque acabarías perdiendo y esto repercutiría en tus intereses a diario. Esto también te vale en el terreno sentimental. Tu pareja hoy estará algo peleona, ignóralo, no entres al trapo. Si sabes pasar de puntillas sobre el asunto que os enfrenta, mañana estará todo superado. Virgo. Te vas a dar cuenta hoy de lo importante que eres en el equipo con el que trabajas, indispensable Virgo. Estás en un inmejorable día a nivel profesional, te sentirás muy satisfecha por lo que has logrado a diario y lo que es más importante, te darás cuenta también de que eres capaz de llegar hasta donde te propongas. Tu único problema, a veces, es la impaciencia. Piensa que todo en la vida lleva tiempo y hay que contar con ello, no pensar que las cosas saldrán de inmediato. Hoy recibirás también una noticia que te ilusionará, nativa de Virgo. Tal vez tus amigos cuentan contigo para un plan fantástico dentro de un tiempo. De nuevo tendrás que esperar un poco, pero cuando se materialice habrá valido la pena. No seas impaciente y mantén la ilusión a diario, también en el amor. Libra. Ahora, precisamente, que en el trabajo habías superado una etapa un tanto complicada, organizada Libra, empiezas a sentir que a diario no te sientes realizada totalmente. Te llega a esta idea cuando todo empezaba a funcionar bien y te sientes desconcertada. En lugar de arrinconarla y dejarte llevar por la inercia, analiza por qué te está pasando esto, busca soluciones, explora nuevas vías que te podrían hacer sentir más feliz. No te quedes quieta esperando, actúa. Hoy también sabrás algo que te atañe y que no te gustará respecto a una persona de tu familia, nativa de Libra. Recuerda que las cosas pasan a diario por algo y no lo valores hasta dentro de un tiempo. No te desanimes por nada, ni siquiera si has tenido bronca con tu pareja. Será una tormenta de verano y cuando pase el sol brillará más que nunca. Scorpio. Estás instalada en la zona de confort y parece que esto es inamovible, Scorpio. Te cuesta pensar en hacer esfuerzos a diario por cambiar ciertas cosas o arriesgarte para mejorar, especialmente en el terreno sentimental. Hoy, sin embargo, puede surgir una situación que te haga tener otra visión. Si llevas algún tiempo sin pareja, disfrutando de tu libertad y has encontrado este estilo de vida cómodo, tu paz puede saltar por los aires porque puede aparecer alguien en el horizonte que te cambiará la vida por completo, nativa de Scorpio. Puede que al principio te resistas porque no quieres complicaciones amorosas, pero acabará sucumbiendo. En realidad habrá valido la pena. No hay que cerrar nunca la puerta al amor porque a diario, sea cual sea tu situación, puede pasar tu alma gemela y dejarla escapar por esa tontería. Reflexiona hoy sobre ello. Sagitario. Estás empezando a pensar o incluso a ver claramente, nativa de Sagitario, que un proyecto en el que tenías puestas muchas ilusiones y al que habías dedicado tiempo y recursos económicos a diario, no es tan increíble como creías. Puede que hoy creas que no has alcanzado los objetivos y también que te has dispersado un poco. No te desanimes porque esto le pasa a todo el mundo. Quizá es momento de cerrar un ciclo y empezar una nueva etapa. Puede que con el mismo proyecto, pero con otro enfoque. No dejes de cumplir con tus obligaciones, Sagitario, pero ponte a pensar en ello y haz caso a diario a tu intuición. Tu otro caballo de batalla hoy es que te molesta que tu pareja gaste tanto. No seas tacaña. Hay gastos que son necesarios aunque te parezca lo contrario. Capricornio. Hoy es un buen día en general para los nativos y nativas de Capricornio. En el ambiente laboral, todo marcha según lo previsto, pero estás en un momento en que te llegarán oportunidades de nuevos proyectos que supondrán para ti un desafío a diario. No dudes ni por un momento que vas a poder afrontarlos. Lo tienes todo a tu favor. En el terreno sentimental, si tienes pareja, probablemente habéis atravesado un periodo de complicaciones económicas que os estaba afectando, pero hoy tendréis noticias que os alegrarán. Tal vez os devuelvan un dinero que se sobró indebidamente y os equilibrará las cuentas. También es un día magnífico para el amor y los sentimientos. Tanto si estás con alguien como si no, te sentirás feliz con lo que tienes a diario. Agradece al universo esta brisa de felicidad que ahora te envuelve. Acuario. Hoy no te sumerjas en el trabajo y sigas también pensando en el a la salida, cargando tu tiempo libre con todas las preocupaciones y el estrés de diario. Testaruda acuario. Mantente atenta durante el horario laboral, pero en la pausa de mediodía y a la salida, intenta desconectar totalmente. A mediodía vete a un parque cercano a tomar un bocadillo o una ensalada. Mejor acompañada para poder hablar con alguien de tus planes de fin de semana, por ejemplo. A la salida, haz un esfuerzo por visitar hoy a la familia, que siempre tienen cosas que contarte, o da un largo paseo con la pareja. No dejes que el trabajo te coma la vida a diario. Haz hoy lo posible por estructurar tus horarios y dedicar tiempo a cada cosa en su justa medida, atareada acuario. Tu calidad de vida mejorará. Pisces. No estás hoy para tirar cohetes, nativa de Pisces, y no es por una causa concreta sino por muchas pequeñas cosas de diario que no acabas de resolver. De todas formas esos momentos bajos no son una exclusiva tuya. A todo el mundo el pasa. Son inevitables y además son necesarios para aprender y para apreciar lo bueno que nos rodea. Intenta pensar en positivo porque aunque parezca un tópico te ayudará. No te regodees en tu pesimismo porque irá a peor y mucho menos andes contando tus penas al primero que pilles, parlanchina Pisces. Lo único que está funcionando bien a diario es el amor. No tienes contratiempos en este campo, pero harás bien en no confiarte. Haz lo posible para que tu pareja se sienta bien. Busca hoy calor y refugio en vuestra intimidad y tu humor mejorará. ¡Gracias!